Hola, soy Tony Marín, editor de la revista de Comitar, y desde aquí quiero deciros que somos de desobediencia solar. Creemos que es muy importante tomar las riendas de nuestra energía, de la producción de nuestra propia energía, y os animo desde aquí a que os hagáis de desobediencia solar. Es muy importante empoderarnos en la idea de que generemos nuestra propia energía. Os animo a ello.